Sevilla, ofrecerle conectividad a la gente, hasta al reportero se le fue la comunicación, ojalá que no se le vaya a ocurrir recibir uno de esos chips con internet, con datos que se están compartiendo y imagínate tú cómo se nos ocurre en esta repartidera, todos los que tengan internet van a votar por Morena, en fin, creo que ya se están pasando de ridículos, pero al final esa es mi opinión. Se están pasando de cretinos, esa es la realidad, porque entonces yo voy a decirle a usted que tome su tarjeta, si usted tiene una tarjeta de débito, de crédito, todas tienen un chip, entonces quíteles el chip y a ver qué hace, porque hoy justamente pues vivimos en una época donde la conectividad es muy importante y todo trabaja, la banca electrónica trabaja a través de chips, entonces no sé en qué mundo vivirá Azucena Oresti, está ella muy ocupada con sus bros, con sus brothers, con sus amigos, está muy ocupada lavándole la cara ahí en la cueva de los malandros, como dicen ustedes, a estos personajes de la derecha, no, por favor, lo que le estaba diciendo hace un momento sobre el tema de la ciberseguridad, porque no se dice nada de estos programas que están haciendo, llevando a cabo en las empresas de Ricardo Salinas Pliego y ahí sí están recopilando toda la información, te quieren registrar, adelante, están recopilando la información en el universal, en el reforma, en el grupo reforma que es el norte, búsquele usted y hasta el milenio, si tú dices que quieres leer una nota pedorra de milenio, la columna de Carlos Marín, te dice para continuar, regístrate gratis, pon todos tus datos aquí, nosotros los cuidamos y los resguardamos y ya puedes leer estos bodrios, por favor, por favor, que hay que ponernos a investigar antes de lanzar este tipo de tonterías, Azucena Oresti abre los micrófonos, un papanatas le dice que se está repartiendo ahí tarjetas para la conectividad y entonces ellos infieren, sospechan, dan por sentado que todas esas personas que van a tener acceso a internet, qué bueno, nos diríamos, diría yo, pues van a votar a favor del segundo piso de la transformación, son unos auténticos estúpidos por no decirles algo más feo, ahorita que son las 11.41 de la mañana, es muy temprano para mentarles la madre, mi querido Vicente, pero no tienen dignidad, ni tienen formación, no tienen ni siquiera el mínimo de sentido común. Querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia a que esté al pendiente del hilo en Twitter, antes Twitter, hoy X, y para que te respaldemos en tus trincheras, en redes sociales. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en X, antes Twitter, arroba Sevilla crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme por favor en paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo a ti, querido Vicente, a toda la audiencia y al público que nos ve, que nos escucha. Gracias maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros, sin censura.